Vale, estamos en el segundo nivel que también es fácil y cortito, este junto al primero son los dos más fáciles, aunque en este hay un tramo al final que se puede complicar y cajas ocultas creo que no hay, o sea, todas están a simple vista, pero bueno, lo iremos viendo. De momento ya estés viendo, cero complicaciones, pero es el segundo nivel, por lo tanto aún queda mucha tela que cortar, aquí me pegó un tirón cuando lo grabé, increíble, supongo que se habrá notado y ya sabéis que no hacen falta las frutas para la reliquia perfecta con conseguir todas las cajas sin morir, suficiente y tampoco las gemas ocultas necesarias. Vale, así que nada, vamos haciendo, rompemos las TNTs y cuidado con estos enemigos, lo mejor es dejarles que ataquen y darles duro. Bueno, llegamos hasta aquí fácilmente, sin problema, 21 cajas de momento, de hecho no sé si es el nivel con menos cajas, el primero no me acuerdo cuántas eran, no me acuerdo ahora, pero solo 86 creo que son en total en este nivel. Así que, si no es el nivel con menos cajas, debe ser el segundo con menos cajas. Bueno, llegamos al bonus, el segundo bonus del juego, también muy fácil. Así que hasta aquí no hay misterio, por lo tanto, os podría contar algún chiste, pero como no sé, bueno sí sé alguno, pero... Bueno, sí, me acuerdo que ayer leí uno, pero no me acuerdo ahora de memoria, si no os lo diría, ¿eh? Ah, sí, venga, os voy a contar uno, a ver si me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama el japonés que hace un...? No, no, espera, no me acuerdo, no me acuerdo. La pregunta no me acuerdo. ¿Era algo de japoneses? No sé si basado en las olimpiadas, que hacía un salto de... El típico salto en la piscina, salto... Es que no me acuerdo el nombre. Bueno, a ver, un japonés salta... En la... Un puto año para contar un chiste. Un japonés salta... O sea, ¿cómo se llama el japonés? Es que salta a la piscina... Y llega hasta el fondo. Algo así era. Y la respuesta es... Toco fondo. Y mira, ahí está la gema oculta. Y luego, uno que casi llega al fondo es... Casi toco. Una chorrada de chiste, porque no... Yo para contar chistes soy pésimo. Bueno, ¿habéis visto la gema oculta? Estaba por ahí. Es que lo leí ayer y me ha acordado. No, no, no. O sea, me hace gracia cuando lo lees. Cuando lo digo yo, ninguna. Bueno, aquí si os dejáis alguna caja no os preocupéis. Porque este enemigo la rompe. Así que no hay que temer absolutamente nada. Cuidado aquí con la cuerda. Bueno, ya le he contado el chiste. Ya me puedo... Me puedo ir. Y bueno... Ah, es increíble esta persecución, la verdad. A ver, ya digo. Aquí olvidarse alguna caja es muy complicado. Porque si tú te dejas una, te la rompe él. Por lo tanto... Y bueno, llegamos al final. Todo muy fácil. Así que yo me despido. Y no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima.